Pero vamos ahora con otro tema. Carla Constanza Matos es una mujer de 30 años, expareja de Rómulo León Alegría, y cuyo nombre salió a la luz mediáticamente, por supuesto, el domingo pasado, luego de conocerse que recibió el impacto de una bala en su pierna izquierda, bala disparada por Rómulo León Romero. Todo esto durante la semana que pasó, Carla Constanza se ha mantenido en completo silencio, el que decidió romper con Panorama. Esta es la entrevista en exclusiva que le dio este fin de semana a Taís Casalino. A ver, Carla, estamos más tranquilas, estás más tranquila después de estos días que han sido como un remolino en tu vida. Bueno, sí, estoy tratando de mirar la vida con optimismo. Creo que uno no se puede quedar en una cosa así, tiene que seguir adelante, continuar. Quiero pedirle a mi hijo que se ponga derecho. Rómulo León Romero ingresó al departamento con un arma y le disparó en la pierna izquierda a Carla Matos. Cuéntanos un poquito, porque se dice que la bala rozó, pero en verdad sí salió, ¿no? Sí, entró y salió. Yo tengo una, entró por acá, entró por aquí y salió por acá. O sea, no salió, me operaron. La bala se quedó dentro de mi pierna hasta el siguiente día que me hicieron un montón de pruebas para ver si había agarrado alguna vena, algún nervio, alguna arteria o algo, porque si no me la tendrían que dejar adentro. Y yo, felizmente, gracias a Dios, este, no, se quedó en la piel nomás y me la, me la extrajeron. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Cuándo sucedió? Nunca imaginé tener una bala dentro, dentro de mí y uno piensa, o sea, en un segundo piensa millones de cosas como que vas a perder, te vas a morir, como vas a perder la pierna, y sientes toda la pierna adormecida y comienzas a sentir que te quema, te quema hasta que pronto, yo sentí, creo que todo el recorrido de la bala hasta que sentí que llegó al otro lado. ¿Y te cubriste? ¿Pensaste que te pudo haber caído en otro lugar? Este, sí, busqué un lugar donde, donde esconderme. Me asusté. Nosotros somos gente civilizada, somos ciudadanos de bien Ella tenía una relación conmigo hasta hace un mes más o menos. Ahora, Carla, tú sí tenías una relación con Rómulo León, papá. Yo tenía una relación con el papá. Ahora, en la policía, cuando parece que conté la, o sea, conté y por los nervios me hacían preguntar, ¿Rómulo León qué es Rómulo León? Entonces, yo por toda la alteración no me daba cuenta de quién me preguntaban, si no respondía los apellidos, pero yo lo con el que he tenido una relación ha sido con el papá. Y con, digamos, con el hijo tenías una amistad, lo conocías. Claro, con el hijo, o sea, yo tengo dos hijos y, este, y yo trato a los hijos de, o sea, a los hijos de Rómulo como me gustaría que tratase una pareja a mis hijos, ¿no? Con una relación cordial. Sí, siempre una relación cordial, ¿no? No hubo ningún triángulo amoroso, no hubo ninguna historia oculta por la cual haya terminado tu relación con Rómulo, papá, debido a Rómulo, hijo. No, no, eso no. Yo, la única relación que tenía era con el papá. Este, Rómulo, hijo, es casado, pero yo nunca he tenido relación con Rómulo, hijo, y menos ha sido parte de un triángulo. Jamás ha habido una discusión, este, entre los tres por alguna cosa apasional. No, no, no. Siempre ha sido mi relación con su papá. No había ni una agresión, no había nada de eso. No había ni una agresión. Soy plenamente inocente. ¿Y en algún momento anterior esta situación fue agresivo contigo o solo fue esta vez? Agresivo físicamente no fue, pero... ¿Verbalmente, tal vez? Verbalmente, este, una vez hemos tenido una discrepancia en un tema, sí, una discrepancia y es eso, este, que bueno, que él puede haber dicho cosas, este, un poco hirientes. Este domingo tú fuiste porque ya acabó la relación, ¿no es cierto? La relación ya había acabado hace tiempo, hace un mes y un poco más, este, pero, sí, o sea, fui a conversar de lo mismo, de lo mismo de, o sea, conversar y a recoger mis cosas. Yo todavía tengo ahí una máquina, un libro, una máquina, bueno, grabadora, un trípode y no, bueno, y algunas otras cosas más que deben de haber por ahí, ¿no? Pero fui, fui a recoger mis, mis cosas, ¿no? Las que quedaron. ¿Y te encontraste ahí con Rómulo Papá? Claro. ¿Y estaban ustedes juntos cuando llegó Rómulo ahí? Sí, estábamos conversando, o sea, de lo más tranquilos, ¿no? ¿Discutieron? No, yo, de verdad, no, no, yo no, yo no discutí, ¿no? O sea, yo no, 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 no tenía razón para discutir con una persona. Porque también se estuvo diciendo que supuestamente habría unos negocios que tú tendrías con él y que él se habría molestado contigo porque tú no tenías que ver en unos negocios. Esa versión también la niegas. Yo no tengo ningún negocio con Rómulo y, este, y no, no los, nunca los, nunca los he hecho. Nunca he hecho negocios con Rómulo, hijo. ¿Y Rómulo, hijo, tenía llave del departamento? ¿Él entró de improviso? ¿Le abrieron la puerta? Eso, eso no sé, no sé si él, yo creo que él tenía llave, pero, este, Rómulo, papá, fue abrirle la puerta. ¿A qué hora sucedieron las cosas? Creo que a las cuatro y media llegué, porque le avisé para que me abriera la puerta. ¿Y luego, cuándo llega, en qué momento llega Rómulo, hijo? Habrá llegado a los quince minutos, a lo mucho. ¿Y ahí empezó la discusión? Bueno, ahí llegó y empezó, empezó todo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo después de que llegue sucede lo de la bala? No, ha sido ahí casi inmediatamente, o sea, ha sido todo muy rápido. ¿Y él cuando llega, tú lo notas diferente, lo notas agresivo, lo notas con algún tipo de, como que con algún tipo de sustancia encima? ¿Lo ves normal, lo saludas normal? Yo lo saludé normal, o sea, yo fui a saludarlo normal, ¿no? O sea, yo no tengo grado de maldad, entonces yo no pienso que las personas van a hacerme daño, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado una cosa así. ¿Y él llegó con el arma? No, eso no sé, porque yo, esto ya te tendría que contar parte de mi declaración, ¿no? No es que cuando yo vea a una persona le veo el arma, ¿no? Yo sé que tú no quieres ahondar en detalles, pero tú cuando, tú en qué momento sientes que necesitas protegerte? O sea, ni me quiero acordar porque en verdad he tratado todos los días de que ese sea un capítulo, como cuando tú tienes un camino y a veces te estropiezas con unas piedritas y sigues caminando, y esto para mí es como que una roca que le he tenido que realmente pasar y la quiero dejar atrás, ¿no? Esas son ya preguntas que yo cuando haga la declaración, yo realmente, o sea, después que haga mi declaración escrita, encantada, o sea, vuelvo a decirla, pero creo que hasta que no haga una declaración formal, prefiero, prefiero quedarme callada. Espérate. Ya vamos. Para mí es horrible verme en la televisión vinculada a una cosa, a una cosa de estas, y más cuando yo estaba haciendo mi vida, yo trabajo en relaciones públicas y muchos de los clientes que tenía ni se imaginaban que estaba con Rómulo León. ¿Vas a hacer entonces una denuncia, tú, formal? Bueno, en el momento, en el momento que me llamen y que tenga que hacerlo, sí, sí lo voy a hacer, ¿no? O sea, si vas a denunciar a Rómulo Hijo por lo que sucede. Yo la verdad no sé muchas cosas, esas cosas legales las está viendo mi primo, que es mi abogado, yo no sé esas cosas legales. Yo lo único que quiero y lo que protejo son a mi familia, que en verdad mi familia es la más afectada, ¿no? Sobre todo a mis hijos, a mis padres, a mi hermano. Yo no estoy acostumbrada, y mi familia tampoco, a salir todos los días en la prensa por alguna cosa, por encima, por alguna cosa mala, ¿no? Y vinculada a estas personas, o sea, no es nada que me sume, me resta. Yo no me imaginé, o sea, cuando uno se enamora, creo que no se imagina las peores cosas, ¿no? ¿Tú te enamoraste? Claro, yo nunca uno mantiene una relación de dos años, yo he visto que en Twitter me han dicho un montón de cosas, pero yo no, o sea, yo estaba enamorada, ¿no? Yo sí, cuando empecé la relación estaba enamorada hasta cuando se terminó, ¿no? O sea, y creo que el amor a veces no te hace ver muchas cosas, pero sin embargo no es un pecado, tampoco es un delito. No era una relación clandestina, era una relación, él es de Trujillo, mi familia, yo también soy de Trujillo, somos familias que se conocían, este, no era una relación, yo comía con sus hijas, con sus hermanas, pero no era una relación que, que, normal, como una pareja normal. ¿Y por qué se acabó? Bueno, por la misma razón cuando se acaban las relaciones, ¿no? O sea, hay relaciones que son eternas, hay relaciones que se acaban, esta fue una relación que se acabó. Me insistía para regresar y yo le dije, ya no me provoca, o sea, ya no me provoca pasar lo que pasé, ni aguantar lo que aguanté, ni, ya no me provoca, o sea, ya, mira, sabes que estoy viviendo mi vida feliz, o sea, ya no, ya, se me fue el amor y dije, ya no, ya no, y por más, o sea, que en el fondo, la costumbre del cariño. Pero estuviste enamorada en un tiempo, sí, bien. Sí, yo estuve enamorada, claro que sí, yo para estar con un, imagínate, ¿quién con un hombre 38 más, más, años más que tú? Sí, tú seas 38 años. No, estar enamorada, o sea, para estar con un hombre de esa edad, tiene que estar locamente enamorada. Ella tenía una relación conmigo hasta hace un mes más o menos, o sea, aquí no hay ningún tipo de cuestión que puede especularse de orden sentimental o de otro tipo. ¿Y no te importaba, digamos, el pasado? Lo que pasa es que cuando uno se enamora, se enamora, ¿no? Y si bien yo una vez le dije, ¿no? Yo no sé qué habrás hecho en tu pasado, pero yo no te quiero juzgar por lo que has hecho, o sea, a mí me interesa ver lo que eres de ahora en adelante. Y lo vi así, ¿no? ¿Pero tú sabías quién era, o sea, digamos, o digamos, de todo lo que se le acusaba, o no? Yo nunca vi el programa que le decían Rata. Él estaba sorprendido. Y el que me contó fue él, ¿no? De que había estado metido en problemas, de que había estado preso. Me contó él. Y bueno, de muchas personas que me decían, ay, ¿cómo estás con robo? Y yo, cuando alguien me contaba, yo trataba de hacer lo que siempre hago cuando alguien me cuenta un chisme de alguien, ¿no? Es como que no escucho y prefiero no escuchar, ¿no? ¿Y ahora cómo está tu situación con él? ¿Has conversado con él, con Rómulo Papá? ¿Te ha llamado? No. Del domingo. Ahora sí, yo no quiero tener, o sea, por ahora, no sé, yo no quiero tener ni siquiera una conversación con él. ¿Y no se ha acercado sus abogados a conversar? ¿Te va a pedirte disculpas? ¿No te ha llamado a pedirte disculpas por todo lo que ha pasado? No. ¿Ni para ver que estás bien? No. Para mí, el domingo ha sido, cuando me han quitado la bala el domingo y el lunes, para mí ha sido volver a nacer. Y quiero alejar todas las cosas que me puedan afectar y que me puedan restar a mi vida. ¿Cuáles son los pasos que vas a seguir? ¿Vas a ir a dar tu declaración el martes? Bueno, esas cosas legales o formales que se tienen que hacer, yo la verdad sigo estrictamente el consejo de mi abogado. De hecho, él me ha pedido, se va a molestar muchísimo porque no quería que ninguna declaración. Yo ahorita estoy hablando como mujer, como mamá y como una persona que se ha visto involucrada en una cosa que no me esperé jamás. ¿Piensas conversar con él después? Yo prefiero hacer mi vida ya alejada, ¿no? De todo, porque más es lo que me trae problemas de lo que no, pero sí, yo prefiero, yo quiero ser una, o sea, ya hace un mes había hecho una vida alejada y me estaba yendo súper bien. Estaba haciendo una vida tranquila, ¿no? ¿Y por qué te duele? ¿Te duele todavía un poco hablar de él? Me duele porque nunca me esperé que una relación termine con un balazo. Normalmente te cuentan que el cuento de Cupido es la flecha al corazón, ¿no? Pero, bueno, eso te indica que no ha sido Cupido. No, es una broma, ¿no? Hay que tomar siempre el lado positivo de las cosas. ¿Qué lección te deja? Es tener más cuidado, ¿no? De muchas cosas, pensar un poco más. Este, y... Pero más allá de ver los errores, he aprendido a valorar a mis papás, a mis hijos, a valorar la vida en general porque le he podido perder en unos minutos. O sea, no, porque está... Carla Constanza Matos ha respetado el compromiso legal de no dar detalles sobre ocurrió en el departamento de 28 de julio el domingo pasado en la tarde. Ella decidió hablar, como nos dijo, porque necesitaba hacerlo como mujer, como madre de familia que de pronto se encuentra envuelta en una situación tan difícil y sobre todo tan expuesta como le ha tocado vivir, lamentablemente. Y agradecemos la confianza depositada en nosotros, por supuesto. Hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, medicinas indefensos ante precios, en muchos casos arbitrarios, de algunas empresas transnacionales farmacéuticas. Regresamos con eso. Mucho más. Una batalla entre el Estado y las empresas farmacéuticas se libra en estos momentos. No puede ponerse en riesgo a todo el seguro, porque alguna parte de la industria cree que todos los años puede generar ingresos en base a nosotros. Se está utilizando medidas cautelares para crear monopolios. Son menores de edad al mando del volante. ¿Y los pasajeros no te dicen nada por ser chiquitos? No, solo me dicen que manejan con cuidado. ¿Tú eres el copiloto? ¿Ahí vas a parar? Sí. ¿Así viajan los dos? Sí. ¿Tú cuánto mides? A ver, ponte fa. ¿Tú me dirás metro diez? Sí. No, solo me dicen nada por ser chiquitos. No, solo me dicen nada por ser chiquitos. No, solo me dicen nada por ser chiquitos.